¿Cómo? ¿Que no conoces Instant Gaming? ¡Paaaa! Instant Gaming es tu página de confianza para conseguir tus juegos hasta con un 70, 80, 90% de descuento con respecto a Steam. En la descripción del vídeo tienes mi enlace, así que apoya el canal y ahorra dinero con Instant Gaming. Y ahora, vamos con el vídeo. Bueno, pues muy buenas, soy Oce Robge, hoy estamos en RAS, gente. Eh, no sé, pues inicio de wipe, ¿no? Con update y demás y vamos a ver qué tal. La verdad es que yo no sé lo que esperarme, pero supongo que vamos a ver bastantes molotops y granaditas de esas aturdidoras por ahí, ¿no? Igual y lo de los trenes y tal, pero bueno, vamos a darle a ver qué tal. ¡Ah! ¡Molotops y granadas! ¡Ah! ¡Vamos allá! Frente al... ¡Uh! Poblado pesquero... ¡Uh! Esto sí que me gusta, gente. Es buena zona, ¿eh? ¡Uh! 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 Me gusta esto. Me gusta, me convence. Vale, vamos ahí. Un indio mirando un armario. ¿Llevará algo? A ver, está ahí muy calladito. Hay una caja ahí. Vamos a darle un par de picazos. Ahí lo veo. ¡Está dándole al armario! ¡Pero almendrá! ¡Pero qué haces picando el armario, tío! ¡Que es que encima está abierto! ¡Pero loco! ¡Me sirve! ¡Me sirve para hacerme un... de esto guapo! Voy fatal, ¿eh? Como me pillan los dos tiesos esos haciendo el tonto. Los tiesos dan grasa, tío. Me la podría jugar un poquito, ¿eh? ¿Pero qué estoy fatal? Como me den un rocazo en la almendra... Venga, pícalo. Ahí lo está picando, ¿no? Dale, dale, duro tieso. Dale, duro tieso. ¡Vale! Mantengamos la distancia con la lanza. Madre mía. Matándote eso para conseguir algo de grasa. ¡Dios loco! Vale, un poquito de tela y nos vamos con la barquita, gente. Vale, ahí hay una balsa. Espero que tenga low. One. Def con uno. Mira, tenemos un arco. Toma ya. Nice. Entonces, lo primero ahora es comprar el kit de buzo, pedir las misiones y conseguir scrap rápido. Luego ya iremos al faro. Cuando tengamos cosas para reciclar y tal. Es que ahora mismo... ¡Uf! 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 Te dejo que me mire la barca, pero no me la quites, ¿eh? No mola nada, ¿sabes? Bueno, ya tenemos la pump, ¿eh? Lo que pasa es que tendremos que ir a la casa a dejar cosas. ¡Uf! 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 Vale, eso hay 370, pero loco. ¿Qué hemos hecho hoy? Tampoco hemos balseado tanto, ¿no? Tenemos que ir a reciclarte. Pues yo creo que nos vamos a prender... No sé si nos llegará para la PAI, pero nos la vamos a prender si nos llega. Ratsuit, ¿eh? Son varios, ¿eh? Me parece. Sube andando en vez de corriendo, qué raro, tío. Una ballestita. Sube andando en vez de corriendo, qué raro, tío. Sube andando en vez de corriendo, qué raro, tío. Sube andando en vez de corriendo, qué raro, tío. Sube andando en vez de corriendo, qué raro, tío. Sube andando en vez de corriendo, qué raro, tío. Sube andando en vez de corriendo, qué raro, tío. Sube andando en vez de corriendo, qué raro, tío. Sube andando en vez de corriendo, qué raro, tío. Sube andando en vez de corriendo, qué raro, tío. Sube andando en vez de corriendo, qué raro, tío. Sube andando en vez de corriendo, qué raro, tío. ¡Suscríbete! 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 Ok, 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 no te preocupes. Ok, no te preocupes. Por favor. No, por favor. No, si se escapará ahí toda la zona segura. Y no le doy, tío. Venga, Moscardón. Se ha quedado, ¿no? Se ha quedado Wander de ahí. Que va, tío. Hombre, para ya. Para ya. Please, no. Pero si no me ha empezado a disparar. Y aquí hay una mochila que será la del pavo este que maté, ¿no? Y la otra está más para allá que... Hombre, a ver, allí no hay nadie. Yo qué sé. Igual tenemos suerte. Bueno, este también lleva una Tommy, joder. Un tiburón allí, eh. Acaba de morder a uno. Cuarenta segundos. Cuarenta segundos. Como venga para acá por las mochilas. Tres, dos, uno. ¿Qué hace el tiburón ahí en zona segura? Mordiendo a Peña, ¿no? Ahí no sé qué está haciendo. Mordiendo a la gente, tío. En zona segura. Esto loco, la sangre esa, ¿de quién es? Bueno, tenemos dos Tommy, gente. No sé ni cómo, pero nos ha salido bien. Vale, nos vamos a dar una vueltecita por ahí. A ver si vemos a la gente en barca y todo eso. A ver si pillamos una barquita por ahí. Y alguna cosa esa. Bueno, vamos balseando y a ver si viene alguna barquita. Ya sea un tieso o sean los tres de antes y a ver si se la quitamos, tío. Ahí está la Petro pequeña. Pero está muy lejos para ir a nado. La Petro pequeña sí que podíamos intentar subir así a lo loco y con la Tommy. Y 60 balas. Bueno, 77 balas que llevamos. La verdad es que podíamos. Lo pack está muy lejos, tío. Vale, pues hay bots. Así que para arriba que me voy. Hay bots, no hay tiros. Vamos a hacer... Lo malo es que no hay linterna, pero bueno. Pues mira, por lo menos hemos tenido suerte. Porque hemos venido para acá aprovechando la noche, gente. Y solo hay que esquivar al de abajo y subir para arriba y matar unos cuantos. Y por lo menos nos llevamos algo de loot. Vamos, que no puedo subir muy tocado, loco. Aquí no hay nadie, ¿no? Bueno, por lo menos me han dado comida. A ver, dame un poquito de tregua. Viene un globo para acá, tío. Pero de pleno, ¿eh? Que viene para acá el globo. Vamos, vamos. con un semi va puede ser que se haya tenido que tirar el nota al agua una con chomi este yo creo que hay una arriba y una abajo creo que hay una arriba y una abajo no los veo ahí hay uno vale me piro son tres por lo menos me piro no va a salir más a cuenta tira uno arriba y dos abajo por lo menos nos llevamos algo si es que el problema es que no sabes lo que me daba miedo porque me hubiera quedado ahí pero no sabía porque el de abajo me ha disparado con un atomi o algo mira llevan volt y todo el de abajo me ha disparado con un atomi y arriba ha sonado un semi y claro lo que me ha dado miedo es que no sabía si el de arriba se había tirado o si me estaban haciendo sándwich porque realmente no quedaban muchos bots yo me había cargado bastantes ¿sabes? vamos a fulearnos y nos subimos ahí a buscar piedra y nos matan pues mira pues perdemos moto pico y la Thompson con 100 balas bueno como parece más conflictivo este lado que aquel vamos a ir hacia allí y me vuelvo por arriba con cuidadito he escuchado algo tío el KDR gente que placer moto picar moto picar cráneo se me mola un montón si llego a casa llego forraísimo vamos a ir y y Sí, pues mirad como picoteo en vuestra p*** cara Cebolla Cebolla ¿Dónde está la DB? Vamos a encontrarla Mirad lo que hace la peña, tío, eh Me han visto por ahí equipaillo Y se vienen tres a hacer ¿Sabes? A intentar distraer Qué rastrero, tío Qué cerdo y qué sucio, tío Me está dando tolasco Entonces, gente Pues nada, mañana continuamos Le metemos caña Level 2 Aprendemos cositas Y a seguir haciendo el wipe A ver si salen los molos Y que os podéis apuntar al sorteo ¿Vale? Exclamación sorteo Para apuntaros al sorteo de Instant Gaming Que lo estamos haciendo mensualmente Podéis elegir el juego que queráis De toda la plataforma Ya sea de PS4 De Steam De Origin De lo que sea De paso, pues eso Le echáis un vistazo a la página Que tiene muy buenos precios Y buenos juegos en oferta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!